¿Por qué estaba tan atenta ahora? Ajá, acabe porque la Deysi... No, es que es efectivo. Me da risa que supuestamente no quería venir. Ahí no has notado, ahí es efectivo. Es por eso. Diego, ¿usted le creyó eso? ¿Y la Deysi qué le mandaron? Esa de que no quería venir, le dio la chiquita y le armarlo. Ah, seguramente. ¿Qué le mandaron a la Deysi para que estuviera bien atenta? ¿A la Deysi no le mandaron nada? No, la Deysi no. ¿Pues le vas a compartir algo? Sí, sí. Sí. No, a ella le van a dar otra cosa. Ajá. Pues sí, pero ahí Armando se encarga de pagarle. Bueno, tú aquí para mí entra, gracias. No hay bolsa de basura. Y fuimos a comer en estas alitas al búfalo. Para que veáis, qué raro, ¿verdad? Es sagrado. A la chiquita le puede decir, quiero ver si para el cumpleaños de la Nayeli hacer lo mismo que hiciste. Porque yo también he en el pleno de Chiquita. Mira bien atenta anda allá, ve. Pero mire, ve, vaya. Es mi punto de vista, cama. ¿Qué dice? Espérame. Dice la Jenny que te quiere ver si para el cumpleaños de la Nayeli vos te ofreces para allá comprar un día lunes. Para la decoración. Yo voy. Va, te quiero ver. Voy a la Bessi. Es que espérame, 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 espérame. Es posiciones. A ella le dicen la buena samaritana, ¿verdad, chiquitín? ¿Perdad, chiquitín? Sí, en comisión de cierre momento puedo ir. Vaya Jenny. Ah, voy a la Bessi y la Bessi te tengo para... Espérame, espérame. Pero la Bessi tiene que pagarle 100 para... Es muy diferente porque como Guanaco cuando fue mi cumpleaños, ¿a quién le encargó la misión? ¿Armando, creo yo? ¿Qué? No. ¿Vos sos el Armando? Sí, Armando fue. Armando fue. Fue cuando nos bajaron con la decoración. Sí, Armando fue. Ah, bien, bien. ¿Cómo lo fue, Armando? Una decoración de negro, ¿no? Ah, feo. Dinero, no negro. Dinero. Por eso, pero de negro. Ahora yo le pedí, supuestamente vos sos la hermana de la Nayeli, pues no puedes andar pidiendo dinero. Sí, la Sandra, suéltate. Sí, espérame. No, 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 no te vayas ni a tomar. Y yo que me la iba a llevar para la playa del Tunco porque allá la voy a celebrar. ¿Qué? Amiga, hermana, decíle. Amiga, no. Es que esta vez yo sola voy a ir a celebrarlo allá, vos, a la playita. ¿Dónde la playa del Tunco, vos? No, más allá por la libertad y todo. Andante, no te doy el regalo. A México vamos. Hasta se vino la mente. ¿De quién es? Todos nuestros pajas. A México vamos. Ahí te vas una semana y no te doy el regalo. A mí te gusta eso, ¿por qué Ayotana ven eso? Don Johnny, vamos a México en ese mes. Ah. Vamos a México en ese mes. ¿En cuál? Tal vez. O sea, yo me he pagado de la comida. No, tenés que irte después de, después de tu cumpleaños, cuando tengas Duy y todo. Que vayamos a celebrar los que tenemos vistas. Por eso te digo que tenemos que ir ya con tus 18 cumplidos para que no andes dependiendo de nadie. Sí. ¡Qué chido! Yo quiero ir por sombreros. ¿Cuál lo cumplirá? 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 ¿Cuál es tu pasaporte? El du y yo. Es que ella va a ir, no es vos. No, si tiene que ir la mamá. Pero para testigos va. ¿O un tipo de testigos? Si no va a la mamá, lleva testigos. Si no va a la mamá, lleva dos testigos, creo yo. ¿Qué cree usted? Sí, no se puede. Aparte de la mamá, hay dos personas de testigos. Sí, aparte. Quiero ver quién acaba de sacar recientemente la Jessica. ¿Qué? Solo mi mamá fue. A mí solo me dijeron que tenía que ir mi mamá. Es que los testigos... No, o los testigos. Es que no se puede hablar. Sí, se puede. Y ahí, si no está... No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, no debería. Ahí va a elegir ella qué apellido quiere llevar. Porque si a esos así se va a la pasaporte. Porque lo que me dijeron a mí cuando fue lo del pasaporte es que... Pero las tarjetas siempre las traerían hoy, ¿verdad? Del DUI me lo iba a ahorrar. Porque, vaya, por ejemplo, si yo no tuviera este nuevo apellido... Este día, desde que fuera yo a sacar el DUI, me iban a pagar el DUI. A donde se saca el DUI, muchas. Ah, ya va a volver. Y, maestro, tenemos que actualizar el DUI. No, a mi hijo la misma mamá me llame. Ah, sí. Hola. El DUI tenemos que actualizarlo. Ajá. Ajá. Porque ahí iba a ir el DUI. Vamos a ir a México. ¿Qué pasó? ¿Cuándo quiere ir usted? No sé. No quiero ir flancada, pero mira, ahora... Oye, la yo estaba mechada en el suelo y yo estaba levantando la mano. ¿Quieres ver verificadas? ¿De qué creen ustedes que...? Esas son quemadas de moto. ¿De qué cree usted que es eso? La yo se leen de todo. Esa sí anda jodida, maestro. ¿Qué cree que es? ¿Y qué le pasó? Eh, a los cinco de los niños yo tenía que estar por esa hora. ¿Y qué será que le pasó a... Ayosene? Pero ayer, mira, allí va a Reinka caminando para la calle a que la recogieron. Obvio. ¿Ah, sí? A mí me dio... A mí me dio con su mochila y la venda. Como tres garrapatas tenía aquí. Garrapatas. Chucha garrapatosa, ¿no te da vergüenza? Pero es una quemada y ella anda patogeando. ¿No querés que te ponga en tres? Ardor nomás, pero sí, ¿para qué patoge? Ajá, para que te patoge y no. No, para allá si pudo ir, aquí no pudo venir. No, anda trayendo el pastel ya va a venir. ¿Qué supone, ma? ¿Solo por eso? ¿Qué supone? Y por camino nunca me deja misiones, don Johnny. Es que mire, ahorita yo mis planes eran otros, pero la vez si se viene directamente para acá. Ahorita ya vamos a ir por allá. A ver, ya nos va, para iniciar desde cero y hagamos con esto no ha pasado nada. ¿Y lo ponemos de verdad? Vámonos otra vez. Solo le ponemos un emoji ahí a todo y ya. ¿Y qué? Cuéntenos, ¿qué iba a hacer? No, no, pues no. Aventuras, aventuras en el camino, aventuras bien bonitas. ¿Qué cama? Usted no me dijo nada, usted no me dijo papaya. Sí, porque yo ya la iba a alcanzar, pero luego me tardé. No, regresa, no tiene chiste ya. Ya, ya está todo. Aparte que ahora tenemos, ahora tenemos el partido de fútbol. Ah, sí. Don Johnny, entonces otro día puede ser. Ajá. El fío que ahora me levantaba. Los bichitos me le van a preguntar que cómo van vestidos, que no hay que cómo van las pichasas. ¿A quién le han dicho? Los bichitos como yo me dicen. Se andan emocionados. Me dicen, mira, anda uno, mire. Ah, ya anda listo. Sí, la magica va a ver de comida. Es que sí, la magica va a ver de comida. Es que sí, la magica va a ver de comida. Y tiene un uniforme, pichito, no. No, dice que 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 está el de la delicia, pero no lo va a hacer. Ah, ojá, 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 ojá. Pero vemos un bichito cuando van a jugar, llevan sus tacos, llevan todos. ¡Var de rusa! ¡Var de rusa! Ahora no sé por qué, pero me siento que me siento que me siento que me siento con ánimo, con energía. Te sentís con energía. Sí, sí, porque hasta te maquillaste, no, la gran cosa va, te peinaste, bueno, no, peinada va, pero, pues sí. Ay, no, acá, mamá, te se me ha arreglado el suelto. ¿Vamos a la posa, pues? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ir a la posica? ¿Qué? ¿La lana? A todo, limpiecito, aquel día me metió. Me corté, 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 me corté la punta, vamos a ver. Ah, está machigo ahora. Sí, esa, pero es que muy rápido se vinieron, hombre, para acá. ¿Qué vamos a pasar todo el día de San Pavo? Sí, que había una gran bolsada así de cosas que habían traído suscriptores para regalar y no, ni siquiera eso trajeron. ¿Y por qué no la vamos a traer? ¿Yo la voy a traer? ¿Yo la voy a traer si quieres? ¿Ligerito? ¿Yo caminando puedo irme? Pues sí, pero tienen que estar todos desocupados, ahorita están ocupados, entonces, y si, y si mejor terminamos esto así rapidito y luego no podemos hacer cualquier cosa. No, 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 todavía se puede. Es que no me gusta. Es que no me gusta. A mí eso no me gusta, fíjese. Muy aburrido, se escucha. Fíjese que a mí esas cosas así no me llaman la atención. A mí sí, pero nunca me puede. Y eso de decorar y cosas así. Le voy a demostrar a usted y a todas las decoradoras que para el cumpleaños de la Victoria voy a dejar todo bonito eso. Vos solita. Vos solita. Claro que ya. O sea. Sí. Yo con la mamá de ella. Pero la mamá no va a hacer mucho, no, que yo voy a hacer todo. O sea, vos solita. Sí, camarada, voy a llevar un montón de... O sea, vos sola. Claro que ya. Si usted me hubiera avisado, mire, me hubiera traído un cheto que tengo allá porque me trajeron dos de Estados Unidos. Cheto. ¿Quién te los trajo? Ah, se me salió. Vaya, muchachos y muchachas, chicos y chicas, damas y caballeros. Sí. ¿Con cuál? ¡Vamos, vamos! ¿Con cuál? El monstruo. ¿A dónde vos? Sí. Y que aquí ya vino el palma. Ahí, déjenlo. Ahí, déjenlo. Vaya. Sí. Entonces, díganos ustedes en qué podemos ayudar. ¿Qué vamos a hacer, pues? Sí, va a quedar así. Sí, se le ve la cabeza. Bessi, díganos ustedes en qué podemos ayudar. No, no va a conectar. Yo digo que ahorita... ¿Y ella sabe lo que se va a hacer? Ahí, déjenlo que lo funda, ella lo paga. Esto es pastel. Esto lo deberían de quitar de aquí. ¿Esto es pastel? No, no es ese pastel. No, no. Es pancito dulce. No es pan dulce. No es pan dulce. Sí, me imagino que sí. No es pan dulce. No es pan dulce. Es un postre. Es un postre de queso. Pero igual que... ¿Dónde están esas cosas que dicen? Eso está bueno. ¿Dónde están esas cosas que dicen? ¿Cuáles cosas? Me mandaron a regalar. Oye, un bolón malo. Ah, no sé. La verdad, es una bolsa ahí en el cuarto de pollo. Creo que no será. Mamá. Así voy a traerlo. Pues la... Patachuca, va. Mamá. Ay, ahí viene. Mira, no tenía esperanza en el bicho, ve. ¿Cuántas veces ha visto que mi marido... Que haga algo bueno? Nunca jamás. No, lo a mí. Mira, este... Yo veo que están pataleando con esto para tenerlo firme. ¿O no me equivoco? Ay, mamá. Esto no va a aguantar. Miren. No, es que le están poniendo alambre. Alambre le estamos poniendo. Esto no aguanta. No, obviamente no va a aguantar. Y ya trajeron alambre. Sí. Ay, Daisy ni siquiera se habían traído pobrecita la Daisy. Vaya, y de ahí lo otro que vamos a hacer es que le vamos a poner una cuña, mire. O sea, de aquí para allá le vamos a traer un palo y lo vamos a amarrar aquí para que esto no esté así flojo, ve. Ok, diablo. Ok. Vaya, entonces deja hacer eso la mujer y va a conseguir un palo que llegue de aquí para allá y usted hace lo demás. Va, gracias. ¿Y de ahí qué más necesitamos así para terminar esto? Así al chilazo, ¿sabes, Reyna? No sé. Yo puedo hacer camarógrafa porque a mí no me gusta decorar. Que, hija, son mujeres. ¿Ya, qué necesitas... No, necesitan más de las vejigas para que se va a poner todas las cosas? No, necesitan amarrar primero esto. Llegamos. Esto no es bruto, ¿verdad? Están en la calle aquí, buena, y te venís. Yo vine siguiendo un rato. Aquí pasó el Kia, dije yo. Y el Kia no ha venido por acá, el Kia vino por acá afuera. y yo salí y y y luego lo trajiste hasta acá pues la corazón que le escucharon todo forzado el carrito pero manate digo yo estando la calle a éste la buena cita pero como veniste sudado y manate el carrito como está de maltratado y él me dice encendemos la bolada arriba del carro para no dejarla si bueno si lo van a dejar ahí no se no hombre ahí en el plancito ve eso dicen que desestresa que tan cierto será eso desestresa a mí me estresa porque yo quisiera reventarlo todo de un solo y no lo hago yo cuando estaba pequeña y llevaban de estos ahí hasta peleaba esos boladitos y de verdad funciona o sea que caminan también es que estos por lo menos los gatitos agarran los juguetes los tiran corren otra vez y lo hacen así ajá ajá y si le hacen los ratones así pues así le hacen ay que inteligente sos diablos la única diferencia es de que ahí tiene que ir amarrado con el mismo alambre ve ahí en esa esquina ve ajá ahí aquí así cabal ya está usando un poco la cabecita diablos guau mira aquella comodita en el carrito viene ve ah ya saben cuánto va porque ahora no era necesitar el hogar con necesario oye no es nadie tan necesario traer el carrito me ya